Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 6 de marzo de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2372 y subiendo ahora mismo, quebrando nuestro primer objetivo alcista con un fuerte movimiento en favor de la divisa única con objetivos en 1.2390 y 1.2435 para lo que queda de este día martes a la baja. Ahora acomodamos el primer soporte ahí, a esa zona de máximos consecutivos convertidos ahora en soporte en 1.2365 inmediato, luego 1.2345, 1.2320, los indicadores apoyando un alza del euro y medido con Fibonacci el último movimiento bajista del par, nos encontramos con un 61.8% cercano en 1.24 que puede tocar inmediatamente, prácticamente en unos minutos nada más, tomando en cuenta este movimiento alcista del euro. En tanto, la libra estandina cotiza 1.3872, frente al dólar también alcista, la tendencia de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3890, 1.3930, los soportes también inmediatos, primero en la zona de 1.3855, esta serie de mínimos que se convierten en soportes, más abajo 1.3825, 1.3790, los indicadores con señales alcistas en todos los casos y aquí también aplica la medición a través de Fibonacci con una baja importante que tiene un 50% del proceso en la zona de 1.3890, una línea que todavía no es de tendencia, tiene solamente dos puntos, que pasa lejos del nivel actual, debería crecer mucho la libra en las próximas horas para tocar por lo menos la zona de 1.3990, los indicadores en todos los casos apoyan un alza de la libra. Por su parte, el dólar 100 cotiza 106.19 con tendencia bajista, hay regular ahora en el gráfico de 4 horas con soportes en 105.85 y 105.55, los anteriores mínimos importantes de este cruce al alza, 106.40, 106.85, los indicadores con señales alcistas en RCI momento, no así estocástico, pero le creemos más a los dos primeros, es donde hay además una línea de tendencia que pasa en las próximas horas por 106.50, el quiebre de ese nivel podría darle fuerza al yen, al dólar, perdón, ante el yen en las próximas horas. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.29.54 frente al dólar, una tendencia claramente alcista, el gráfico de 4 horas que tocó 1.30 a primera hora o a última hora del lunes y primera hora de hoy con soportes en 1.29.10 y la zona de 1.28.70. Al alza 1.30 justamente que aparecían los gráficos ahí como los máximos, 1.30.15, 1.30.75, los indicadores con sobrecompra de dólares y sobreventa del lunes, con una probabilidad importante de recuperación de la divisa canadiense en las próximas horas, las habíamos dicho, el día de ayer que podía caer para ganar posiciones en el transcurso de la semana y eso es lo que esperamos para el día de hoy. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.77.86 ante el dólar, ganando posiciones el dólar australiano con objetivos cercanos al primero en 0.77.95 y 0.78.30, los soportes 0.77.55 y 0.77.10, que es una línea de tendencia, une los máximos descendentes del par y pasa muy cerquita del nivel actual 0.77.90, por lo cual, bueno, si lo quiera, tenemos una señal claramente alcista para lo que queda del día y no olvidarse que el australiano siempre anticipa al movimiento de las demás monedas con indicadores que justamente parecen sustentar un alza del OCI en la sesión americana. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.